Bueno, acá está el sumidito, cómo va a suener el carro Ves cómo va la armada Está armada aquí por dentro, muchachos viéndolos ¿Verdad qué es? Falta ponerle todavía acá ¿Ah? Aquí está la persiana, ¿ah? Simón Voy a tomar la mototita un poco Mira, se le tiene la persiana puesta No se nota ahorita por la noche Tráeme la luz y poneme acá para ver si les gusta la persiana Ahí está Tiene que subir la luz Se ve todo borroso Ahí está Ahí está la persiana